Y dice Puro movimiento de cadera, mira La cumbia esa fue sana La que baila con ganas La cumbia esa fue sana La que baila con ganas Muévete, muévete negra La cumbia esa fue sana La cumbia esa fue sana La que baila con ganas La cumbia esa fue sana La que baila con ganas Pero que bajo Puro Puro De la cumbia esa fue sana Double De la cumbia6 Corred Música Y dice Si, 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 no, 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 hey, hey Bueno Y llegó la fiesta cumbiambera Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Música Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Música Y es verdad Que vamos a amanecer Música Muévete negra Música Música Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Música Si, si, si No, 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 no Y dice Uy, 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 uy Bueno amigos Vamos a entregarles Un éxito que viene por ahí En el CD Número 37 Y ahora Edison Molina le interpreta Esto que se llama El diario De un borracho Y dice así En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Generaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ayllogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre aisladilla en el amor Música Voy a escribir en mi diario Yo voy bailando por el mundo Ay, ay, qué dolor tan profundo Ay, 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 ay Vivir triste y solitario A ver, a ver, a ver Sé que nadie me quiere Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, yo tanto sufrimiento Casi cualquiera se muere Cualquiera se muere ¡Ojalá, mujeres! ¡Echale, compadrito! ¡Echale, compadrito! Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente Deje de ahogar a para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Te voy mandando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, yo tanto sufrimiento Casi cualquiera se muere No, 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 no Siladelfo Fuentes, baila mi cumbia Hey, 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 Cuba Vaya que sabor La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas La que baila con ganas Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajoló, baila mi cumbia Uy, 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 uy ¡Gózalo, morenita! ¡Gózalo, más allá! 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 ¡Vaya! Cumbiambera Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muévete negra Viva en ser Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Si, 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 si No, 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 no Y dice Uy, 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 uy Vila del focuente Baila mi cumbia Vaya que sabor Música La cumbia La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Tamo, 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 tamo Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Bajoló Baila mi cumbia Uy, uy, uy Gózalo, morenita Uy, uy, uy Prende la vela Prende la vela Para el Salvador Tierra linda Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Bueno amigos Vamos a entregarles Un éxito que viene por ahí En el CD Número 37 Y ahora Edison Molina Le interpreta esto que se llama El diario De un borracho Y dice a ti ¡Ay, hombre! En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Hoy ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición Y gran sufrir Por eso quisiera Ay, llogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre Hasta que encuentre Aisladilla en el amor Voy a escribir en mi diario Y voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tanto a punto Ay, vivir triste y solitario A ver, a ver, a ver Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, yo tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Ay, mujeres Échale, compadrito Música Si yo he venido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente Llegué en mi hogar para morir Me borracho Voy a escribir en mi diario Y voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tanto a punto Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, yo tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Ay, yo tanto sufrimiento Sí, sí, sí La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas Muévete, muévete negra La cumbia esa fue sana La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas Pero que bajo ¡Tol! La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas Y dice Sí, 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 no, no, no Bueno Y llegó la fiesta cumbiambera Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el Mahahual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Y es verdad, que vamos a amanecer Muévete negra Y es verdad, que vamos a amanecer 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 Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez, que vamos para amanecer Si, 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 no, 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 no Y dice, uy, 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 uy Siladelfo Fuentes, baila mi cumbia Hey, 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 uva Vaya que sabor Música La cumbia saco es sana La que baila con ganas La cumbia saco es sana La que baila con ganas Tamo, 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 tamo Muchacho, baila en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es sienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es sienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajoló, baila mi cumbia Uy, uy, uy Gózalo, morenita Uy, 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 uy Prende la vela Que me quemo Para El Salvador Tierra linda Uy, 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 uy Bajoló, baila ¡Vaya!